Hoy, en El Explicador, la aplicación de uno de los fenómenos más extraños conocidos pronto cambiará el funcionamiento de muchos servicios en el Internet con enormes consecuencias para la sociedad moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revive una vieja idea, la de la existencia de una relación entre los rayos cósmicos y los terremotos. De existir, esta correlación tendría una explicación sorprendentemente simple. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.